Hoy puedo sentir esa luz Iluminar las sombras del miedo Y abrir las puertas del cielo No hay más dolor en mí Oí a un niño decir Que me espera un tiempo feliz Donde el sol brillará dentro mío No hay más dolor en mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah